Amor, amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Dijiste una vez, no hiciste creer, no me duele perderte Me resignaré de olvidarte, porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian, no vale Desde hace tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre, me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Dijiste una vez, no hiciste creer, no me duele perderte Me resignaré de olvidarte, porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Y ya no me duele perderte, porque me fallaste Y ya no me duele perderte, porque me fallaste ¡No vale nada la vida! ¡La vida no vale nada! Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada. Bonito León Guanajuato, su feria con su jugador. Allí se apuesta la vida, y se respeta el que gana. Allí se apuesta la vida, allá en León Guanajuato, la vida no vale nada. ¡No vale nada la vida! ¡No vale nada la vida! ¡No vale nada la vida! ¡No vale nada! 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 No puedo, paisano, allí es mi pueblo al lado. Un muñeco de carne en mitad de tu medalla, que lleve sus cabellos, el color de tu pelo, lleve sus ojos del cielo, la mirada piadosa que Dios me regaló. Quiero ver un juguete junto, a la siempre y por el vive, un muñeco de carne en mitad de tu medalla, que lleve sus mejillas, la verdad de tus besos, y en su boca el perfume, que en su boca el perfume, que tus besos le dio. Quiero ver que me viste, quiero ver que me espera, quiero sentir su abrazo, cuando me vea llegar, quiero me diga excusas, y me entiende mentiras, y me confiere, cuando me vea, diré. Quiero ver que me espera, un muñeco de carne en mitad de tu medalla, que lleve sus cabellos, el color de tu pelo, lleve sus ojos del cielo, la mirada piadosa que Dios me regaló. Quiero ver que me espera, quiero ver que me espera, quiero sentir su abrazo, cuando me vea llegar, quiero me diga excusas, y me cuente mentiras, quiero que me espera, quiero ver que me espera, cuando me vea llegar. Quiero ver que me espera, cuando me vea llegar, quiero ver que me espera, cuando me vea llegar. Tú no necesitas pintarte la jara para verte bella. Con una sonrisa le das a tu rostro la luz de una estrella. Tú naciste bella, de pieza a cabeza, sin más discusiones. Y eres en mi barrio la dueña absoluta de mil corazones. Yo que entre las flores soy el jardinero, el que siempre escoge. Tú te das el lujo de hacer de mi vida lo que siempre antoje. Yo que siempre he sido gorrión de mil vuelos, jamás enjaulado. Ya pa' qué le busco si estoy convencido, tú me has atrapado. Hay flores en la tierra que aparte de bellas perfumas en la vida. Y tú eres de ellas. Y hasta de mi existir, lo sabroso del mundo, este amor tan profundo. Te has vuelto mi estrella. Contigo tengo todo, la amante, la amiga, la cómplice eterna. Y en nuestra intimidad eres esa traviesa que me vuelve loco.